Denuncian que el fiscal de Nicolás Maduro tiene 12 días desaparecido. Tarek William Zapp habría salido del país según algunas fuentes cercanas. Y es que antes de eso habían casi solicitado algún tipo de fe de vida. Y es que el régimen de Nicolás Maduro parece que habría aislado a Tarek William Zapp. Para no continuar con esto, Tarek William Zapp habría sido uno de los primeros del régimen en salir del país. Algo que todavía no han confirmado, pero se cree que habría viajado a Cuba. Todo esto luego de que lo hemos visto desde hace muchos días, que ha estado solicitando órdenes de aprehensión contra algunos miembros del equipo de 20 Venezuela, que luego también estuvo deteniendo a otras personas que supuestamente le habían dado solamente hospedaje a María Coría Machado. Luego también estuvo deteniendo a otras personas que supuestamente tenían que ver con algo del sistema eléctrico. Pero ahora Tarek William Zapp ha sido abochornado. Se siente abochornado porque lo han mandado a hacer una serie de denuncias hasta que él dijo basta. Recordemos que han estado inventando muchas denuncias desde Nicolás Maduro, Diosdado y Jorge Rodríguez. Sobre todo este último que se la ha pasando tratando de que el fiscal haga algo y que también hagan algo en el CNE. Buenas tardes tengan todos ustedes hoy. El Ministerio Público en su jornada semanal está acá en la Plaza Parque Carabó, frente a la sede central del Ministerio Público, realizando una nueva jornada de nuestra popularmente ya. Mientras que el mundo entero le dice a Nicolás Maduro ya que se vaya, parece que uno de los que lo ha empezado a hacer ha sido Tarek William Zapp. Él prefiere no estar allí para que no lo metan en nada y podría haber solicitado una licencia. Hay algo que sería peor que Tarek William Zapp estuviera detenido, pero por ahora no se ha dado ningún tipo de información. Ha sido bastante hermético esto, pero se ha hablado pues desde varios días que no se encuentra Tarek William Zapp allí. De hecho, han estado manipulando las cuentas del Ministerio Público y también de Tarek William Zapp de una forma que solamente lo haría Jorge Rodríguez. El departamento de campaña y el departamento de comunicación que Jorge Rodríguez siempre ha mantenido de forma paralela estaría controlando lo que dice o no Tarek William Zapp. Para evitar como aquella persona que está manejando un auto y se puede dormir por si acaso lo han quitado del volante, verdad? Y han puesto a otra persona es la cuenta de Tarek William Zapp. Aquí podemos ver que él siempre tiene esto como un pin ahí, verdad? Y hemos visto cómo utilizan la agencia Venezuela News, que es de la esposa de Alex Zapp, que es del mismo grupo de Jorge Rodríguez. Y por supuesto que desde allá comienzan a tratar de hacer como una especie de fe de vida de Tarek William Zapp. Y no se sabe realmente dónde está. Entonces él está hablando de que casi dos millones de personas han estado brindando atención hace 14 horas. Antes de eso también hablan sobre un retweet que hace supuestamente él mismo sobre una solicitud de tres órdenes, verdad? Que no se han estado hablando luego con la misma figura hablan de que Zapp resaltó atención a casi un millón de 300 mil personas. Esto, por supuesto, esta es también lo que está en YouTube, que ya lo vimos. Tiene la portada como si fuera de la fecha de ayer, verdad? Pero lo que dice parece ser en otro momento no tiene la vestimenta adecuada. Aquí hace 17 horas él puso y sigue hablando, es decir, están poniéndolo no a decir lo que ellos quieren, sino a repostear cosas que ellos hayan hecho y hayan dicho. Esto, por supuesto, son 26 segundos que se repiten. Y aunque hayan puesto la fecha de ayer, es obvio que esta respuesta que ha le estado dando... Es decir, solo poder electoral, como lo hay en cualquier lugar del mundo. El CNE se llama así en Venezuela, en otros lugares se llama Consejo Supremo Electoral. Son los únicos para emitir resultados electorales. Quien lo haga al margen de esa constitución... Este es un discurso o una entrevista que ha sido descontextualizada de solamente 26 segundos y han hecho todo lo posible para repetirlo. ¿Creen ustedes que él debería, con la cantidad de denuncias que hay, él debería estar diciendo esto? Por supuesto, aquí vimos quién fue quien lo puso por primera vez y que simplemente son personas que ayudan a Jorge Rodríguez. ¿Por qué vemos cuando hay tantas cosas importantes en el país? Y es que Tarek William Saab no ha dado ninguna declaración luego de que se han dado denuncias muy fuertes. Y no hablamos solamente de la oposición, porque sabemos que él no contesta mucho, sino más que nada denuncias que se han dado del mismo régimen oficialista. Es decir, la última vez que se supo algo de él, se había denunciado que unas señoras y un señor del PSUV habían amenazado a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia en un restaurante. Luego de que todo el mundo lo estuvo taggeando, llamando y denunciando, lo que él hizo, sin decirlo realmente, fue detener al jefe de seguridad de María Corina Machado. A las 36 horas fue suelto y liberado. ¿Y qué sucede? Todo lo están mandando a otra fiscalía. Todo lo hacen a través de la Fiscalía 9 Nacional y la Fiscalía 8, Fiscalía 12. Hay una cantidad grande de fiscalías y se ha dicho pues que se habían tomado declaraciones de testigos presenciales y una serie de cosas, pero ahora mismo el fiscal estaría como que amarrado. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo hay colectivos que ayer estuvieron entrando a los buses, realizando también otras detenciones, se dieron, y parece que esto no está con el gancho pues, o la aprobación de Tarek William Zapp. ¿Qué es lo que está sucediendo? Luego de que hayan abucheado, ¿verdad? Y hayan abandonado a Nicolás Maduro, tanto en vivo como en otros lugares, ahora mismo se sabe que el PSUV ya no lo está apoyando. En este momento, cada vez que Nicolás Maduro hace algo, se ve pues como que la gente está bastante desgastada y ahora mismo podríamos estar viendo cómo están casi aceptando la derrota. Por supuesto que hay gente que no la quiere aceptar como Jorge Rodríguez. Y es que ya no tienen apoyo, quedaron solos y también quedaron en evidencia ante la realidad de un país que pide a grito un cambio. Ya hagan lo que hagan, ya no tiene quien crea en esto. Por supuesto que llevan todavía muchos autobuses a todas partes, pero la gente se va. ¿Por qué? Porque hacen una lista, ellos dicen presente y se van. Lo más importante en este momento es que no hemos sabido más nada de Tarek Williams-Sapp. Se cree que habría salido por fuertes diferencias. Él tiene lo que sería una alerta de parte del fiscal Karim Khan, con quien él se ha estado reuniendo en cuatro ocasiones. Y quizás una más, porque recordemos que Tarek Williams-Sapp estuvo viajando también hacia la Corte Penal Internacional de La Haya en Bruselas para realizar lo que era en ese entonces una serie de apelaciones. Una vez pasaron las tres apelaciones y vino una cuarta visita en abril de parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, todo quedó muy claro para Tarek Williams-Sapp. No puede realizar detenciones arbitrarias, no puede realizar ningún tipo de desaparición forzada. Todo eso le va a acumular. Es decir, él tiene ya su librito, su expediente, y si quiere lograr algo para eso va a tener que echarse para atrás. Así que eso es lo que estaríamos viendo en cualquier momento. Por supuesto, ahora estaríamos más que nada viendo cuál podría ser el destino de Tarek Williams-Sapp. Aparentemente a mucha gente no le importa, pero estaríamos solicitando en cualquier momento que se dé una especie de alerta, de que se vea realmente dónde está Tarek Williams-Sapp, que no ha dado señales en ninguna de sus redes. Lo que hemos visto son videos que han puesto en YouTube. Le ponen la fecha como si fuera del día de hoy, pero luego ponen un video en donde él sale sin saco, no sale en una conferencia de prensa, sino que parece ser uno de esos videos donde él está hablando sobre todo de lo que serían los libros de él, y en otro que han puesto de 26 segundos. Lo único que sale él hablando es algo que ha podido ser sacado de contexto para que no expire. Básicamente él habla de que nadie puede dar resultados antes del CNE, si no eso sería un delito. Es algo que ha dicho muchas veces, desde hace muchos meses, y no hay ahora mismo ningún tipo de video. Todo lo que vemos son manipulaciones, todos son reposteos, todos son fotos, y muchas de estas cosas lo hacen como para que vean que él está activo, pero si pueden ver la cuenta de él, él está completamente inactivo. Hay unos reposts que podrían hacerlo un community manager, y otros que son simplemente por parte de Jorge Rodríguez. ¿Qué es lo que más estamos viendo aquí? Parece que él no quiere cooperar con Jorge Rodríguez ya. Él no quiere. Él quiere simplemente poder mantenerse como fiscal hasta cuando pueda todavía, pero él quiere estar bien con las reglas y las leyes internacionales. Para eso él va a ser una persona bastante importante para Karim Khan, porque en la Corte Penal Internacional, quien tiene todo este caso y tiene todos los dossiers ahí, sería el fiscal Tarek William Zapp, si es que todavía es. Algunos dicen que él habría renunciado, no le habrían aceptado la renuncia. La carta la tendría Jorge Rodríguez, y ahora vemos que no hablan de él. Generalmente vemos, eso sí, un Nicolás Maduro que dice que van a estar realizando denuncias en la fiscalía y muchos reportajes en periódicos online en donde dicen como que Tarek William Zapp hubiera dicho esto o lo otro cuando realmente no ha dicho nada. Ellos se refieren a cosas que han puesto como hasta en tercera persona en los posts de Tarek William Zapp. Así que pronto se podría estar dando lo que sería una especie de solicitud a la justicia y esto podría ser quizás después de las elecciones porque Tarek William Zapp habría desaparecido, no se sabe si está detenido, no se sabe, le podrían estar solicitando fe de vida, pero en este momento ni los familiares, ni nadie de ellos parece que todos están callados, están siendo silenciados para que no digan nada en este momento, ya que parece que van a ocuparse de ese problema más adelante. Y no sabemos si Tarek William Zapp dio un ultimátum porque él ha sido varias veces advertido de que hay órdenes de detención en su contra por ser el fiscal, el que tiene que ver con la justicia, con el que tiene que ver haber detenido a cada una de estas personas de manera injustificada y también de manera ilegal. Después de 36 horas o después de 24 horas ya se considera una detención con desaparición y esto lo ha estado haciendo en varias ocasiones. Pero por supuesto, Tarek William Zapp, que no ha dicho tampoco quién lo ha hecho, él realmente solamente sale a tapar cualquier cosa que haga el régimen. Él está cansado de tener que recibir hojas escritas por Jorge Rodríguez en donde tiene que pasar el ridículo y tiene que estar defendiendo algunas denuncias que ya nos hemos dado cuenta que son falsas. Es decir, Tarek William Zapp se ha cansado de estar obedeciéndole a Jorge Rodríguez simplemente porque pertenecen a una misma mafia o pertenecían a una misma mafia, pero eso está por cambiar. Tarek William Zapp tiene ya un lugar donde quedarse en Rusia. Por ahora, si ha tenido que viajar, lo ha tenido que hacer a Cuba, que sería lo más rápido y con mayor seguridad porque aunque no se ha dicho, hay veces que hay órdenes de detención que ya son enviadas a Interpol y de manera secreta las tienen en diferentes países. Así que no sabemos qué habría sido, pero por lo menos hemos visto que Tarek William Zapp pareciera que está en una especie de silencio, como si estuviera a favor de María Corina Machado o Edmundo González Urrutia. No necesariamente, pero parece que también estaría del mismo lado de un Elvis amoroso que se ha negado en varias ocasiones a ceder ante la desesperación de Jorge Rodríguez y también estaría quizás un poco también del lado de Padrino López que parece que ha estado discutiendo con Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez se convierte entonces en una de las fichas más rechazadas dentro de todo esto por su forma de actuar, por las exageraciones y por las mentiras que cada vez son más increíbles. Es decir, él podría estar simplemente huyendo también. No se sabe si con Nicolás Maduro o no, pero lo que se sabe es que Estados Unidos no le ha dado más información a Jorge Rodríguez y aunque tratan de revivir eso como diciendo que quieren seguir con las relaciones de Venezuela, lo que se están básicamente advirtiendo allí es que una vez Edmundo González Urrutia sea el presidente, que no se atrevan a dar ningún tipo de golpe y que Estados Unidos va a estar ahí para ayudar en la presidencia electa de Edmundo González Urrutia. Así que Nicolás Maduro podría entonces enfrentar un poco más más adelante algún tipo de detención y también podría estar viajando por si acaso porque no se sabe, no le han quitado los 15 millones de dólares y esa recompensa se hace jugosa a partir del lunes. Delsa Solorzano le dijo el lunes no se vaya a descansar, vaya a ver cómo hacemos esta transición. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. en el canal. No lo he dijo